con el doctor Riera, abogado del presidente Alberto Fujimori. Doctor Riera, ¿cuál es su interpretación? No sé si escuchó a la doctora Ramírez. Bueno, muchas gracias por la llamada. Bueno, mi interpretación es la siguiente, ¿no? De alguna u otra manera, el señor magistrado se ha inhibido, tuvo la posibilidad de, a mi entender, hacer lo correcto, es decir, cumplir con un mandato específico del Tribunal Constitucional no lo hizo, se declaró incompetente. Está devolviendo al TC para que, más bien, sea el TC quien concluya esta labor. Mi labor ahora, como abogado, ya no se sustenta en apelar, formular reposiciones, cuestionar la labor de este magistrado. Por el contrario, me corresponde solicitar que remitan inmediatamente el expediente al TC para que los señores magistrados, dentro de los alcances del artículo 27 del nuevo código postal constitucional, puedan ordenar la inmediata ejecución de su propio fallo. Y, por extensión, que el señor presidente Fujimori pueda recuperar la libertad. Doctor Riera, la doctora Ramírez, que es abogada constitucionalista, nos explicaba que jamás en ninguna parte del mundo, ni tampoco aquí, el Tribunal Constitucional ejecuta sus resoluciones, porque entendemos, incluso los que no somos legos, que la ejecución de sentencias y resoluciones le toca al Poder Judicial y no al Tribunal Constitucional, porque no son sus competencias. ¿Es así? No sé cuál es su interpretación. Discrepo respetuosamente con la doctora, más hemos tenido la oportunidad de escuchar no solamente al presidente del Tribunal Constitucional, sino también a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, en mayores pediría incluso que revise hasta los pronunciamientos y comunicados de anteriores magistrados. Claro, ellos van a defender su resolución. Más que defender su resolución, donde también señalan que ellas podían ejecutarlo. ¿Hay precedentes de que el Tribunal Constitucional haya ejecutado resoluciones o sentencias que hayan emitido? ¿Tenemos precedentes? Más que precedentes, la propia disposición con respecto a la posibilidad de que su mandato no sea ejecutado, es lo que le genera a ellas la posibilidad de poder solicitar la ejecución. Ya lo han dicho, había dos. Y no solo los actuales magistrados. Recordemos también pronunciamientos anteriores magistrados, el señor Blum, el señor Sardón. Entonces, debería decirle a la doctora que, o a lo mejor la tesis que sostiene está mal, o a lo mejor por el contrario, los señores magistrados y antiguos magistrados también están mal. No creo que sea así. No, no, no. O sea, el doctor Blume y todos los abogados o exmiembros del Tribunal Constitucional que han citado, sí, efectivamente se han pronunciado respaldando la resolución del Tribunal. La controversia está aquí si es que le corresponde al Tribunal ejecutar una sentencia. Es un Tribunal Constitucional. O sea, la ejecución de sentencias no es competencia exclusiva del Poder Judicial. No, que ya lo he dicho hace poco, lo he dicho en un medio de comunicación, entonces le explicó detenidamente la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, el señor Sardón, también en su oportunidad en el año 2022. O sea, lo que dijeron específicamente es que el Tribunal Constitucional también podía ejecutar. Y si era así, ¿por qué se lo mandan a un juez de ICA? Porque donde además sabían que era de la opinión negativa en primera y en segunda instancia, porque en primera y segunda instancia y en ICA le dijeron no al habeas corpus. Entonces, si tenían esa facultad, ¿para qué hacer este trámite engorroso de ir si ya tenían la facultad para ejecutar su propia resolución? En realidad, recordemos finalmente lo que hicieron presente los señores magistrados advirtiendo esta posibilidad. Ellos dijeron de manera residual podrían plantearlo. Siempre y cuando el Poder Judicial desacate o no tome o no respalde un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Entonces, la posibilidad está abierta. Además, el artículo 27, si usted ha hecho referencia, señorita Pamela, en ningún momento limita a que el Tribunal Constitucional no lo aplique. ¿Lo dice a la letra que el Tribunal Constitucional puede ejecutar sus propias resoluciones? ¿Lo dice a la letra o es una interpretación? La sala que lo expidió. ¿Quién expidió el auto? Lógicamente, el Tribunal Constitucional. Entonces, más que claro, para que la sala que le expidió lo pueda ejecutar. Entonces, está más que claro, ¿no? Bueno, a mí entender definitivamente esa es la posición. Y nos queda ello, más que solicitar que remitan todo al Tribunal Constitucional para que ellos ejecuten finalmente su falla. De acuerdo. Y eso debiera producirse, estima usted, en las próximas horas, mañana, el domingo. Gracias, señorita Pamela. Como usted sabe, este fin de semana ya son casi tres de la tarde, es un poco complicado. Confío, espero que sea mitad de la próxima semana. Ahora nos corresponde solicitar que sin mayor dilación, que el señor magistrado de ICA remita todo a Lima. Y esa es la misión ahora. Tenemos que lograr este objetivo por partes. Esta es la misión para que luego aportemos en ICA continuar. Lo entiendo. Ahora, usted, antes de terminar, ha mencionado que el juez ha desacatado. ¿Un juez tiene que acatar las disposiciones de un Tribunal Constitucional? ¿O tiene amplio criterio para resolver, como ha hecho ahora? Además, manteniéndose en la línea de lo que ya había resuelto antes, que no procede, porque ya había denegado en primera instancia el habeas corpus. Bueno, ya finalmente las responsabilidades, en caso existan, corresponderán ser evaluadas por los órganos pertinentes, ¿no? El órgano del control interno, el ministerio público, a mí, particularmente, lo que la decisión que haya tomado el juez hubiera podido haber servido para finalmente marcar un hito, un precedente, ¿no? Pero considero, en mi opinión, como abogado, yo considero que está realizando una suerte de indivisión y no lo desea ver, y lo está devolviendo. Porque si en todo caso hubiera dicho que no era pertinente, lo hubiera dicho ahí en su resolución, no procede, pero no lo he hecho. No lo he hecho. Entonces, o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Ese es mi mensaje. Pero el señor lo que ha hecho es no me declaro competente en lo devuelvo. Eso está mal, desde mi entender, como hombre de derecho. Pero bueno, no me corresponde al señor quejarlo, no me corresponde al señor denunciarlo. Pero finalmente las autoridades correspondientes lo tendrán que hacer. A mí me corresponde lograr el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que el señor expresidente, Alberto Pugimori, de 85 años, con enfermedades que se identifican con el tiempo, pueda regresar a su hora. Le agradezco habernos atendido, doctor Riera.